Justo donde se cruzan el amor y la pena, la fe y la mar los principios parece condenado. Su mostrador de mármol, su mesa de madera, cual una rabalera la sonrisa del mago. Agoniza en penumbras, inexorablemente, alcohol y gol en contra, y tabaco penal. El último boliche, de gallego de frente, dosudos como el dueño, se niega a decir chao. Tiene su parroquialos, pinta de antiguo, que el polvo ha decorado, la mesa del villano. Silencio entre las sombras, alegría perdida, recuerdos olvidados, futuro se nos hay. El último boliche, de gallego de frente, dosudos como el dueño, se niega a decir chao. Se va a la murga Cachapá, dedicando su alegría a ese café, que resiste todavía. Como uno lo quiere encerrar, pero ese bar hay que salvarlo. Cachapá, sí, me brinda su despedida. Por los principios se habitan, por los principios. Café va desde la esquina, en nuestro corazón. Eterno Cachapá, sí, me brinda su alegría a decir chao. Le cantan al último boliche, para tomar de garrón. Al último, la última de Eterno Cachapá. Para tomar de garrón. Para tomar de garrón.